Muy buenas noches. Muy buenas noches. Es evidente, hemos estado en una reunión con el viceministerio de Defensa del Consumidor, que es la institución que nos ha acogido, obviamente, para plantear las diferentes problemáticas que tenemos hoy por hoy, especialmente en el alza de precios, el desabastecimiento y la especulación de precios que ha sido latente en nuestros principales mercados del país. ¿Qué es lo que ahora se ha asumido? ¿Qué es lo que se ha planteado? ¿Y si se van a realizar tal vez operativos también de control? Mira, se ha llegado, y bueno, a la buena predisposición que tiene el señor viceministro, ya se ha llegado a tres acuerdos. El primero es que a partir de ahora se va a empezar a crear una comisión sectorial de control de precios, que va a ser la que se encargue de hacer seguimiento, digamos, a los diferentes actores de los diferentes eslabones que hay en la cadena productiva y vícola, ¿no? Eso va a ayudar a mejorar para que a posteriori no exista más especulación de parte de algunos mayoristas que han provocado, ¿no? Y han jugado especialmente con el bolsillo de la gente. Segundo punto, estamos dejando una agenda abierta. Seguramente el viceministro ha comprometido su presencia a la ciudad de Cochabamba en una reunión nacional que vamos a tener la próxima semana para que las bases se informen de estos y otros acuerdos, ¿no? Entonces, seguramente, a partir de ahora, el precio del pollo va a empezar a normalizarse, porque aquí las autoridades van a tomar cartas sobre el asunto y el abastecimiento, obviamente, paulatinamente va a ir mejorando, ¿no? Y el tercer punto es, obviamente, hacer seguimiento a partir de ahora en el control de precios en los diferentes mercados del país. ¿Cuánto tendría que estar oscilando más o menos el kilo de carne del pollo? Mira, nosotros teníamos anteriormente un acuerdo, ya el precio del pollo de venta al público tenía que ser 15.50, pero hoy por hoy ustedes han visto que hemos sobrepasado esa situación. Y eso ha provocado molestia en el ama de casa, ha provocado, digamos, ha provocado una especie de descontento en nuestro sector especialmente. Y hoy por hoy, ¿no? Tiene que ir mejorando. Yo estimo que polatinamente va a ir mojando, pero tenemos información de que a partir de mañana, entre 15.50 a 16 bolivianos ya va a ir mejorando el precio. Bien, muchas gracias. Bueno, ese es el reporte que tenemos a esta hora de la noche.